¡Ay! ¿Te acuerdas que el otro día te hablé de Ananora Calaza? ¿Te acuerdas de Cúcara? ¿Te acuerdas de la titiritera comunista que manipula a los niños en los programas de Tristolino y Alegrina y Arcoíris Musical? ¿Tú te acuerdas de esta mujer? Bueno, mucha gente decía, ya no está entre nosotros. Sí, sí sigue entre nosotros. Ananora Calaza camina tranquilamente por las calles revolucionarias. Bueno, cada vez más revolucionarias las calles y cada vez menos calles. Mira para acá, fue tomada, captada en cámara por nuestros paparazzis en La Habana. Siempre tan hippie, siempre tan sport, nuestra bellísima Ananora Calaza. Se me da un aire angelito. No, chico, a Cúcara. Tú la confundes, pero ella sí, ella hizo Cúcara con su molde de cara. ¿Te acuerdas de aquella rana que trabajaba en ABC? Bueno, mi querida Ananora con la que compartí muy poco en Radio Progreso. Gracias a Dios. Ana, nada, me alegro que tengas esa fuerza y esa vitalidad. No sé cómo te alimenta. Bueno, sí sé. Será porque tu hija desde aquí te manda dinero desde el extranjero, porque gracias a Dios, como toda buena comunista que se respeta, tiene que tener siempre un familiar en el extranjero que la mantiene. Con el dinero del imperialismo, ¿verdad? Bueno, suerte, Anita, pero te veo acabada. Ojalá que Cuba sea libre pronto y lleguen ahí los Echechei y los CNA para que te puedan cuidar, porque yo lo que te veo que lo que te queda de vitalidad es poco.